¿Cómo estáis? Bienvenidos a un jueves por aquí a ver las novedades de Mercadona, a ver qué traen, qué no traen. Y bueno, hoy han venido muchas cositas nuevas, tanto de perfumería para el Día del Padre, que van ampliando sus cositas de perfumería para que les hagamos unos buenos regalitos a nuestros padres, y también cositas de alimentación. Así que os voy a contar un poquito de todo, un poco en general. Y bueno, comienzo con este lote, es de hombre, es Berisime, realmente el nombre que tiene es Berisime Sicily, que lleva el perfume de 100ml y también lleva una mochila bandolera con asa. La mochila está muy bien para poder llevar las cositas, el olor que tiene, pues tiene la nota olfativa, cítrica, amaderada, aromática. Huele muy bien, la verdad es que lo he probado y huele muy muy bien, la duración es intermedia, no está nada mal. Y la mochila, pues bueno, es una mochila que no es muy grande, pero es ideal para llevar las cosas básicas. Sigo porque también ha llegado otro lote, es el lote de capítulo amaderado, que lleva uno de toalette de 200ml, lleva muchísima cantidad, lo que es el bote es súper grande. También lleva el gel de baño, que es de 100ml y también lleva de 100ml un aftershave. La nota olfativa que tiene es amaderada. A mí este personalmente no me ha terminado mucho. Bueno, ya sabéis que para gustos colores el tema de los perfumes es un poquito delicado a la hora de regalarlos. Tienes que saber mucho los gustos de la persona a la que le regalas, tienes que saber cuáles son los olores que suele llevar de perfumitos y eso, porque si no, la verdad es que hay alguna vez que podamos fracasar con el regalo, aunque no nos lo digan, ojo, porque hay veces, pues bueno, que son muy cumplidores, y dicen, no, está muy bien, está muy bien. Y luego el perfume, nada de nada, luego al final no lo gastan nunca o lo acaban re-regalándolo. Y bueno, ha llegado otro perfumito, este es de los chiquitinos, este es de flor de mayo, como no. El perfume en sí vamos a centrarnos primero en el envase. En el envase es muy modernito, ¿vale? Lleva anotado el nombre y es el perfume de hombre de flor de mayo 549. Este lleva una numeración. Lo dicho, es muy modernito, porque el tono de fuera es azulado y luego lleva los números 549 así como chorreando. Y bueno, la nota enfativa que tiene es Fougir Aromática. Tal como me lo he echado en la muñeca para probarlo, se fue. O sea, tal como lo he puesto, se ha ido el olor. Es un olor muy suave y bueno, y es que ya sabemos que todos estos perfumitos, estos pequeñitos, los de flor de mayo, pues duran muy poco, ¿vale? De ahí también su precio, quieras que no. Y bueno, este vale 1,70. Antes los perfumitos de flor de mayo costaban 1,50. Ahora han subido más el precio. 1,70. Bueno, pues que sepáis que es un perfumito que es para estar utilizándolo sin parar. Para estar echándotelo una y otra vez. Porque si no, pues ya os digo, la duración es mínima. Y más de este, porque este siento que es muy suave. Dentro de los olores que tiene flor de mayo, pues este es uno de los olores más suaves que he notado respecto a los perfumitos. Más cositas. Empiezo con una cosita para bebé, oye, que tiene pintaza. Y es un postre lácteo infantil de galleta de la marca Hacendado. Es a partir de los 8 meses, ojo, es de estos para beber. Pero bueno, que ya os digo que tiene pintaza. Porque oye, está ahí enfocada la galleta. Y bueno, ¿qué os puedo decir? 80 céntimos cuesta. ¿Para una meriendita? Pues está muy bien. Otra cosa que esto a mí me chifla. Es el queso. El queso añejo al romero de oveja. Esto es una maravilla. Yo que ahora tengo el tema del queso más que controlármelo. Por el tema de dieta, que ya lo sabéis. Que ahí sigo, pico pala, pico pala. Con mi dieta, pues bueno, esto sería catarlo y ya está. No me da para más, para comer más. Y este pues costaría 4,24 euros la unidad. Ya que lo que cuesta el kilo es 16 euros. Un precio un poquito alto, pero también es un queso muy bueno. Así que hay que tener en cuenta el queso, la calidad que tiene. Y luego el precio que tiene del kilo. Más cosas. Esto sí que me ha molado más. Todavía el Maxi Pavo de Hacendado Finas Lonchas. Se dice Maxi Pavo porque lleva mucha cantidad de lonchas. Que esto está muy bien. Dura muchísimo en la nevera este tipo de loncheados, ¿no? Que van envasados. Y lleva de cantidad 400 gramos. Que es casi medio kilo. Oye, está muy bien. Y si gastáis todos los días para almuerzos, para meriendas. Pues esto os viene genial. Este paquete. Nos volvemos a la perfumería. Ya sabéis que yo hay veces que me meto en perfumería. Me meto en alimentación. Volvemos a la perfumería para darnos esa sorpresa de nuevo. De qué más ha llegado. Y en este momento pues ha llegado una laca de uñas. Que es de manicura francesa. Por eso el color rosado tan clarito. Y que es el número 03 rosa. Es un color precioso. Es un color espectacular. Es el típico tono así rosadito para manicura francesa. El básico, el de siempre. Y bueno, este cuesta 2,75. Pone 03 bien en grande para que no nos equivoquemos a la hora de comprarlo. Y sigo, y sigo con alimentación. Me he pasado de la perfumería a alimentación de nuevo. Porque la gelatina han traído ahora de sabores. Han traído de varios sabores. Y han traído de mango, de maracuyá, de piña. Y la marca pues, Jegli... No, Jelitina. Jelitina. Y bueno, cuesta 1,05€ el pack. De estos sí que puedo comer hasta aburrirme. Pues bueno, lo que pasa es que no soy muy pro de la maracuyá. Bueno, me tocaría comerme los otros. Pues estas son las novedades que han llegado hoy jueves a Mercadona. Ya sabéis que no paran de traer. Tienen que seguir trayendo para el día del padre. Yo estoy ahí dándole a la cabeza. ¿Qué puedo regalar? ¿Qué no puedo regalar? De momento, voy a dejarlo ahí. No quiero tampoco decir mucho. Pero bueno, de momento he cogido dos yaveritos muy guays. Que tienen un mensaje muy bonito. Porque, pues bueno, como os dije el otro día. Yo regalo tanto a mi padre como a mi suegro. Mi otro padre. ¿Vale? Entonces, bueno, mi pareja y yo. Pero yo soy muy de buscar los regalitos y todo esto. Y luego mi pareja me da el visto bueno. ¿Vale? Y estoy ahí dándole a la cabeza a ver a cada uno qué le puede gustar más. Qué le puede... No sé, de gustos. ¿Vale? Va acercándose poco a poco la fecha. Parece que no. Pero oye, me estás ahí pensando las cosas y al final me va a venir la fecha encima. Por decirlo así. También os quería contar en tema de fallas si os gustaría que hiciera algún blog enseñándoos algo de aquí, de las fallas y todo eso. Porque, pues si no lo sabéis, aquí en Valencia estamos con las fallas. Y pues tienen muchas cosas bonitas. Tienen las ofrendas, que es llevar flores a la Virgen. También la chocolata con los buñuelos, que eso me chifla. También, pues bueno, las fallas. Las fallas de lo más importante. Bueno, muchas cositas en general, ¿vale? Entonces quería preguntaros si os gustaría algún blog de esto. Aunque sea enseñaros algunas cositas de aquí. Para, pues, los que no hayáis visto Valencia en esta época, en estas fechas. Pues para entender un poquito más, para saber un poquito más e informaros de lo que son estas fiestas. Y oye, si os gusta mucho, pues espero veros por aquí, por Valencia. En las próximas, en las siguientes fallas. Así que eso, dejádmelo saber en comentarios. También, otra cosa, es que os quería preguntar, ya que estamos, ¿qué otros vídeos os gustaría ver en el canal? ¿Qué otras cositas os gustaría ver en el canal? ¿Qué hiciéramos? Y bueno, y aparte de eso, que espero que me escribáis un montón para hablar con vosotros. Y de ahí decidir qué otros vídeos también os gustaría. Me despido y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!